Estoy haciendo de mediador, o sea, de mediador entre más o menos el conocimiento experto en este ámbito de la movilidad urbana, que siempre ha sido como un ámbito donde han sido como los ingenieros de tráfico, los urbanistas, y la ciudadanía que tiene propuestas, tiene ideas de cómo modificar o de cómo alterar un sistema que es un sistema sociotécnico, no es solo un sistema técnico, es un sistema hecho de prácticas sociales, de costumbres, de reglas no escritas, de cuándo se puede cruzar o no una calle, están escritas también, pero la gente lo hace incluso si no se puede hacer, ¿por qué? Porque si no llega a ningún coche puedo cruzar por lo menos una calle de un carril, y esto se hace en muchos casos. Y en este taller he tenido el papel de seleccionar junto con el equipo de coordinación los proyectos que llegaban y acompañarlos en su desarrollo. Esta experiencia ha sido como para mí muy enriquecedora y muy valiosa, porque siempre en estos proyectos, con el papel que tengo de técnico, nunca se tiene, o pocas veces se tiene la oportunidad de dialogar con los ciudadanos y los que usan realmente el espacio público y los servicios de transporte para moverse. Y es fundamental que haya esta interacción, porque es vital, es lo que hace que las soluciones sean ajustadas a las necesidades. Y hay muchísimas necesidades que ahora, en cómo funciona el sistema de movilidad urbana, no son tomadas en cuenta, y necesidades por entero o perspectivas, o por ejemplo la perspectiva de género, o la perspectiva de los cuidados, de cuánto nos movemos, por ejemplo, para cuidar a otros, y de todas las necesidades que tenemos cuando hacemos esto. Y las necesidades de cuando usamos las calles por la noche, sobre todo si somos mujeres, o si somos ancianos. Si somos ancianos necesitamos movernos y con muchos más problemas de cuando somos jóvenes y todos llegaremos a ser ancianos, o de cuando somos niños. Y entonces las calles usadas solo para la función de movernos, hace que las necesidades de los niños sean relegadas, sean arrinconadas en algunos puntos específicos de la ciudad, cuando el niño, para poder desarrollar todas sus capacidades y todo su desarrollo humano, pues necesita moverse libremente en el espacio, sobre todo en el espacio enfrente de la casa, que no es espacio privado y no es tampoco un espacio completamente público, por eso tendría que ser un espacio donde, de mezcla, ¿no?, entre lo completamente privado y lo completamente público. Entonces, en todo esto de utilizar los conocimientos y los saberes de los ciudadanos, mi rol ha sido lo de mediador con los conocimientos técnicos que también se necesitan, porque no se puede programar y planificar una ciudad sin los conocimientos técnicos que son necesarios. Por ejemplo, todos cuando tenemos un atasco, todos piensan que habría que ampliar un carril más, ¿no?, o poner más aparcamiento porque hace falta aparcamiento. Esto precisamente lo sabemos desde el conocimiento técnico, que lo que hace es aumentar los atascos o aumentar la cantidad de coches en las calles y entonces termina haciendo como una medida contraproducente, ¿no? Y entonces en esto pues sirve el papel de mediador porque no está en el sentido común saber estas cosas.